La Comisión para la Reforma Político-Electoral de San Luis Potosí estableció la ruta a seguir para desahogar las propuestas, consultas e iniciativas que se analizarán para emitir la nueva ley electoral a más tardar en el mes de septiembre de este año. Así lo señaló la presidenta de la comisión, la diputada Cintia Verónica Segovia Colunga, al manifestar que se trabajará de la mano con las comisiones involucradas como asuntos indígenas, que debe llevar a cabo consultas para escuchar las voces de todos. Trabajando con los tiempos que nos ocupan para poder entregar esta ley en tiempo y forma, al igual poderla integrar para las comisiones que también van a estar involucradas, como la Comisión de Salud, la Comisión de Asuntos Indígenas, de Migración, para el tema de las consultas que va a llevar cada una de ellas y trabajando también de la mano con los demás integrantes de la comisión y todos estuvieron de acuerdo con los tiempos que tenemos, que sabemos que el tiempo lo tenemos muy corto, pero que tenemos que aprovechar cada día para poder trabajar y que salga adelante esta ley electoral. Trabajar con el proyecto de la ley que se invalidó, por así decirlo, en la legislatura pasada y que ese va a ser nuestro proyecto matriz o nuestro proyecto a seguir, al igual que integrar las iniciativas de cada uno de los diputados para poder tener una ley más completa, una ley con todas las iniciativas de esta legislatura y así poderla presentar. La diputada Segovia Colunga manifestó que la fecha límite para que esté lista la reforma electoral es el mes de septiembre de este año.